En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que viene a nosotros, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Después que se saciaron los cinco mil hombres, Jesús enseguida premió a los discípulos para que subieran a la barca y se la adelantaran hacia la otra orilla de Bethsaida, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró a la montaña a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del lago y Jesús solo en tierra. Viendo el trabajo con que armaban, porque tenían viento en contra, a eso de la madrugada, va hacia ellos caminando sobre el lago e hizo además de pasar de largo. Ellos viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque al verlo se habían sobresaltado. Pero Él se dirigió enseguida hacia ellos y les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque eran torpes para entender. Muchas veces el Señor se aproxima a nosotros, de improviso, en circunstancias y momentos a nuestro juicio insospechados, quizás hasta inoportunos. Y siempre viene a sorprendernos con una presencia que nos trae la paz, que nos devuelve la luz, que nos invita a la sensatez, que exorciza nuestros miedos, escepticismos y toda sombra de oscuridad. Explícita o implícitamente nos dice, como hoy a los discípulos de la barca, ánimo, no tengan miedo, soy yo. Y manifiesta su poder en aquella escena amainó el viento. En nuestra vida son muchas otras y diversas las tempestades que desaparecen ante la presencia del Dios con nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquí el Dios, que siempre os da ánimo y esperanza, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.